ahora lo hacemos lo hacemos sin rol lo hacemos sin rol pero como es lo hablamos sin rol no os preocupéis pero como es spoiler tampoco es cuestión de spoilear a la gente damos un que os voy a llamar desde el ordenador aprovechando que ya estamos live y listos y preparados a qué opción le tengo que dar para entrar en la sala en principio a ver os copio un enlace aquí para tal este último enlace que acabo de pasar si pinchas te va a poner a ver si porque me hace esto siempre el puto discorda puedes pinchar ahí entras la contraseña está fijada también por favor no la digamos en voz alta si no no lo digo no algún día caerá o sea tiene que pasar o sea seríais sois ahora mismo los únicos que todavía no han filtrado la contraseña de su sala ocurre más de lo que me gustaría que ocurriese pero en fin ahí estamos tienes que pasar el zoom no ahora si ahora pasamos el zoom simplemente primero primero las las cámaras y luego después llevamos con lo otro no os preocupéis un feliz año por cierto de que no hay un año por aquí como el espíritu de navidad poniéndolo todo digo vaya puto pesado tengo que aparecer voy a me estoy convirtiendo muy muy grinch que cada año más o sea estoy viendo con la edad va peor porque estaba en plan me cago en la puta maría que haría y todo el rato aquí sabes con la cabalgata de los reyes y todo la mía estaba yo tan tranquilo a lo mío y de repente empieza a escuchar qué pasará qué misterio ahora yo no ha empezado o sea lo puede hacer con gusto lo puedes hacer yo que sé ponme un yo que sé un george michael un algo sabes que digas mira te lo compro al menos pero pero que es que están poniendo cosas que dices la madre que me parió aquí tengo que decir que se nota que no conocéis valencia en fallas no sé si me imagino me imagino ese ambiente de canciones de los 90 80 más viejos que la todos que se escucha 40 veces en cada tres calles hay una verbena diferente que te están poniendo a diferentes horas entonces puede escuchar la misma canción si te mueves bien varias veces en la misma noche entre sí 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 a mí ha pasado la primera carroza tenía la maría carey y luego claro cuando llegaba la tercera y hay ya en la rotación de la que de la de la playlist otra vez estaba maría carey era como todo el rato cuando estás en un sitio fijo va pasando toda la misma canción y ahora vengo un segundo sin problema ahí que estaremos pero bueno lo que ya ha pasado ahora ya de la familia bien bien pero pero en plan bueno por suerte bien no me voy a dejar claros que no me voy a dejar el tuit el de se han metido todos en la cocina para que pudiera grabar eso es que eso es que es imposible no quererlos luego luego lo piensas dicen es que los pobres al menos la intel familia a la cocina sí porque era ese momento antes de la de la cena de no sé si era navidad o algo y vinieron todos pero eran planes supongo que alguien le dijo que está grabando un audio no sé qué tiene que hacer un vídeo para mañana no sé cuántos entonces todos en la mano pues entramos adentro la cocina y todos ahí metidos cuando bajé digo ya estoy de grabar y estaban todos ahí metidos dentro compis podéis meter dentro del ninja que no os veo a ninguno estamos estamos los tres han pasado otro ninja no he pasado el mismo sí el nombre de la sala es el mismo sí pues no os veo o sea los estamos viendo los otros tres entre nosotros no no me parece que hemos entrado nosotros al del pin y nadie entra por cierto yo también estoy y tampoco veo a nadie a ver me puedo unir aquí también yo veo vamos para lo otro yo veo 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 una cámara una obs cámara sin nada y nada más y esa es la mía ah vale hola sí es otra sala what the fuck pues sí has cambiado de sala compi no es que hemos entrado a la de los pins pero creo que ha creado otra nueva y nadie había entrado no pero si se llama igual no pero no es el nombre es el es el hash el hash no sé qué vale vale sí a ver si es verdad aquí pero cuál es el otro el otro era no sé uno muy grande 800 o algo vale voy a fijar estar 68 o algo así voy a fijar esta y la tenemos ahí fijada en principio nos fiamos de nos fiamos de esta de que al futuro y a correr vale a ver yo es que no sabía que se quedaban para siempre las salas yo tampoco digamos pero bueno bien ya todo bien en la familia lo que bueno claro es reyes y también están las sobrinitas ahí claro hoy es no por mí pero claro por ellas hay que estar con ellas hay que estar con porque hoy pasen los reyes por la calle y además depende si tienes gente por ejemplo del átamo lo que sea en tus directos en algunos sitios no se celebra los reyes todos no en todos los sitios solo es españa esto no 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 yo no yo no yo lo deje gente de atán que sigue hay reyes también por así por colombia por muchos sitios sí mi parte favorita es cuando te traen los regalos una cabra hay tradiciones muy muy por ahí curiosas papá hornel bueno luego está ese de creo que era alemania no sé dónde que era el blackface ese el no lo habéis visto es holanda no uno que uno que el paje creo que es negro pero en plan es muy raro es muy extraño bueno en españa teníamos eso no es alguno de los reyes era alguien pintado bueno sí depende porque si le preguntas a box no no sé si habéis visto eso de no sé qué pasaron una propaganda de box que había tres reyes y no había ninguno que era negro me han cambiado el cuento no sé muy raro me hizo mucha gracia lo de me hizo mucha gracia lo de estaba yo tan tranquilo hablando de las tradiciones de diferentes reyes lo que te haya traído el cagatío no sé qué el san nicolas todo esto y me dice uno en mi pueblo como les parece muy divertido tenemos un negro al que pintan de blanco para hacer de melchor y tenemos un blanco al que pintan de negro para hacer salvo de baltasar y yo tu pueblo es una cabra de un campanario lo fuerte es que le preguntas e intentas no sé cómo dar una pista de que eso no está bien y no te lo no te la pillan o sea no te no te entienden es que tienes que decirle directamente que no tío que eso está mal porque si no no lo pillarían nunca de verdad es súper fuerte sobre todo se ve muchas cosas últimamente por twitter también supongo que la gente no se bebe más o algo en navidad veo cada cosa que digo madre mía lo peor es que no sabe lo que acaba de decirte me falta yuffie yuffie veo como la ovese cámara pero te veo a ti yuffie está tímida pero perdón hoy lo ves si a lo mejor acaba de llegar ahora a casa al botón de iniciar cámara ahí estamos perfecto a mí me pasa lo contrario que la dejo encendida y me olvido de apagarla es que uso la cámara virtual del oves que no sé yo enchufo la cámara porque es una cámara de fotos y claro es la típica pestañita que giras entonces alguna vez acaba el streaming a las 4 de la mañana y digo me voy a dormir y a la mañana siguiente me he despertado y lo primero que veo es cuando entiendes el monitor te pone el canal que tiene señal y me veo que me deja la cámara encendida toda la noche hostia a mí me da pánico eso pues menos mal que no dormir delante de la casa ya hoy en día ya se monetiza todo tienes el dinero del que es el ninja ha puesto en tres portales de audio arreglado es que se te oye a doble ya 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 me he imaginado no general es que me mutaron el otro y al cambiar aquí pues no me habré mutado entonces verdad puto leo vale no me no me escucha yufi así pero ahora sí ahora sí pero en él no estáis en el ninja no 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 se ha agradado el audio es el disco y ahora ya no nos venimos a son para que se me ha vuelto loco el disco o sea te juro que según gin gin se va tirando para abajo en la silla cada vez me parece más su cojín unos cuernos que le salen de arriba los cuernos lo son no es que a mí también me lo parecía ya ya pero que parecen tuyos sabes rollo parece como que estás prendo un cosplay o algo no es de otra silla de hecho o sea están modo frankenstein no es de otra silla que tenía antes yo tengo que ver un capítulo de estos resubidos que supongo que el niño empieza muy arriba después de dos horas acaba abajo de todo ahora estoy de chill luego cuando nos pongamos en faena ya me incorporo eso es al revés y eso es al revés vale mando hoy el link perdón has pasado música porque algo se escucha muy de fondo es que se escucha súper súper se escucha muy bajito muy suavecito sí porque la para que la música se escuche bien tiene que ser dentro del zoom y eso vale pero vamos ya no azul tal admitimos apañado no es sí por aquí sí vamos a admitir 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 ellas deberíamos estar todos vale ya estamos ya la música debería escucharse bien y ya deberíamos de estar todos súper bien enganchados cierto sí 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 perfecto 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 maravilloso hola 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 vale vale ahora perfecto vale perfecto perfecto bueno que te ha leído la entrada de año bueno igual que el otro día la verdad un día más como un tren la verdad pero estando yo en la vida está muy bien está muy bien las uvas todo todo guay todo tomado yo sí lo bueno ya ya lo sabéis que yo estaba malo pero aparte de eso todo bien o sea entré en el año de culo yo básicamente de la peor manera que se puede entrar en el año de ahí para arriba de ahí para arriba de ahí para arriba perfecto pues mucha gente creo que mucha gente no se ha encontrado malo ha pillado el cobito justo el 2019 sin enfermar es una cosa loca a lo mejor es como las topas no voy a hacer después pero bueno soy el que no sale de casa bueno es lo que me pasa a mí no sabes nunca cuando sabes una vez pues estás supongo que inmuno deprimido lo que sea y te pillas todo de golpe sabes no sé igual tío ya no me pongo mala nunca con qué guay está muy bien yo no me o sea me he encontrado como como se dice como como débil como que estás tiene tiene un nombre como la tía dice taciturna animalista tiene un nombre pero vale sí bueno es no estás a punto de pillar algo pero sí pero eso que dices noto que ya viene que en nada estoy malo sí 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 en mi caso era como que me levantaba y estaba con ganas de hacer cosas y no me encontraba mal y todo esto pero llegaba a un punto en el que decía hoy no tengo ánimo para nada no 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 puedo me fallan las fuerzas entonces pues nada de aquí a de aquí a quiero pensar que terminemos las fiestas recuperemos un poquito la rutina y todo eso pasará me pasa muchas veces que tengo la como la gente que tiene espíritu navideño y como que le insufla energía a mí es al contrario yo estoy pensando la que lo que hay que lo que hay que hacer y la familia que viene y he quedado con esto si estás ahí yo necesito rutina cuando vuelvo a hacer rutina estoy estoy bien a mí me pasa de hecho noto como cuando tengo vacaciones rollo tengo una semana entera de no hacer nada a mí las cosas que quiero hacer es como que es súper poco en plan pierdo muchísimo el tiempo y como que me empano muchísimo yo la verdad es que estoy siendo bastante productivo últimamente cosa que me hace feliz porque pues bueno los propósitos año nuevo yo normalmente me los me los tomo en serio nunca haces todo lo que todo lo que te gustaría hacer pero sí que trabajo en pos de hacer de hacer cualquier cosa pero buff es esto manche esto manch ahora ya no hay vacaciones hasta semana santa o sea que yo te daría un consejo pero es que estoy igual que tú porque no sé no sé cómo organizarme la vida para poder hacer todo lo que quiero hacer porque me faltan horas y es como creo que estamos todos en ese barco de esta lista de cosas y sé que no me da tiempo a todo hay que calmarse no pero claro si hablas con un funcionario te dirá sí pero es que yo estoy ahora que quiero pillar la plaza fija también están estresados igualmente o sea que no que no hay nadie que se salve ahora es estrés para todo el mundo yo creo pero es saber organizarse supongo no sé yo sabéis que os habéis propuesto este año a ver salir del rol ya está complicado podéis hacerlo creedme se puede yo no quiero yo estoy muy bien yo veo a la gente sufrir yo no sufro jugando estoy en eso que está en el lado bueno del lo que está en la etapa de negación ahora mismo por lo que veo no entonces es no no yo yo no tengo que jugar sin airplayers y vuelve a descubrir la felicidad pero si los juegos si los juegos y esta entrada de enero me pasé el último dishonored que hubo el death of the usider y ayer empecé el uncharted 4 yo los juego a ver el problema yufi no suele ser el jugar a juegos de un jugador el jugar a juegos de un jugador y no tener menos de la mitad de tu audiencia normal ese es el problema bueno ya no pasaría nada si mi audiencia normal fueran tres mil viewers porque sería bajar de tres mil a mil quinientos estaría muy bien pero no es el caso no es el caso yo yo lo entiendo yo lo entiendo perfectamente es que es una es una movida la verdad porque si estáis ahí con una espiral que ya cuesta salir a ver por otro lado también tiene su parte buena por no llorar o sea no sé como lo verá pero claro en mi caso es yo ahora estoy llorando por las esquinas porque es una época de de poca atención porque no interesa y eso es una putada pero ahora dentro de dos semanas que empieza el competitivo yo pongo el autopilot hasta mayo y todos los días sin comerme la cabeza sé el contenido que tengo que hacer y sé más o menos cómo funciona sin tener que comerme mucho entonces tiene esa parte positiva de que estás contratado por la lvp que estás ahí hablo del streaming ginebra ah bueno bueno también no es que lo tienes fácil no en plan hago el pepe y yo a casa y hablo de lo que hemos hecho en la lvp de las pongo no me pongo a ver corea y china pero sí está bien esa ventaja pero bueno yo que sé de forma natural puedo poner hoy en el título sabes es lo que tiene yo cuando dejé el lol tenía 30 30 views de media entonces me daba igual ya pues bueno perdidos pero la gente ve el lol o sea la gente en plan en twitter en categorías de twitter digital aún dice guau pasada si está siempre arriba de las dos vistas ya estoy en la época mala pero aún así tengo 300 vivos viendo a gente la copa del rey de china para que te hagas una idea de lo que es el equivalente entonces yo tenemos los míos viewers pero el hijo de puta sin jugar y sin estresarse es que es la gran vida me estresó por otras cosas no te rayes o sea para que te digas una idea gerardo o sea yo he tenido streaming de 500 personas de media y han sido cinco horas de un excel en pantalla con los posibles rosters según los rumores de los posibles equipos es decir los fichajes y hablar ese no haber la gente está cocada sí sí pero pero pensaba que a lo mejor yo que sé el valor no había subido no había subido el torneo y gente del chat hay que pillarle a links una webcam y la de vuelva con la cámara no me la me la devuelve mi señor pero nosotros no le vemos ya tengo ahí en el chat estaríamos todos igual al menos yo tengo delante el obs con todas las cámaras muestras y a la izquierda al estén del link abierto y como su cámara llega a la derecha es casi tenerlo con la sombra de links mi señor ha abierto líneas de comunicación ha hecho pesca de rastre es decir voy a mandar 50 correos electrónicos a cualquier persona que colabore con el streamer para ver qué viene para ver qué sale y pues creo que ya alguien ha establecido comunicación y dentro de poco mandarán una webcam en lo que manden una webcam ha cambiado un tuit un lo que sea un whatever ella me devuelve mi cámara y cuando me devuelve a mi cámara yo os la os la conecto y voy a tener en un lado la logitech brío y en otro lado logitech 930 para lo siguiente que vengan o sea no pasa bueno pues ya jugaremos otra y te vemos la cara claro claro tú has dicho que se acaba vampiro pero eso es lo que tú te estamos hablando de que te secuestra y no te dice nada a ver cuenta cuando ya está secuestrado a ver es cierto es cierto que hay una campaña de vampiro súper chula que se pueden hacer modificaciones que se llama la caída de londres y la caída de londres tiene que ver con el culto de un vampiro antiluviano que se llama Mithras que pues por lo que sea esta mini campaña podría ser un prefacio podría ser la introducción a una campaña muy larga con muchas cosas muy épicas y cosas de estas podría ser pero esta campaña es perfectamente self-contained y en caso de que nadie quisiese jugar más se puede dejar en las seis partes y ya está el universo cinematográfico lince a ver la movida está en que yo tengo a gerardo que me lo paso muy enroleando con él pero su campaña está parada y tengo a jim que me lo paso muy bien pero su campaña está parada también entonces claro es como bueno si esta campaña no está parada si esta campaña no está parada funciona bien y tal a mí no me importa meterle meterle caña esto no es cuestión de ser chaquetero es cuestión de que o sea hay que comer como como decía en habrá que laburar en los increíbles argentinos pues eso entonces entonces pues eso es yo siempre cero problemas con nadie pero sí pues como cuando jugábamos con Jordi cuando jugábamos con la urona urona tenía muchos problemas de salud de aquellas y la pobre sigue también con con cosillas pero bueno o sea de a lo mejor decir oye chicos no puedo jugar estoy en el hospital sabes o sea cosas ya estaba jodidilla estaba jodidilla y además de esto banearon a a jordi y como le banearon un año sin razón ya no podía sacarle en el canal o si no te podían banear también el tuyo dices joder sí 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 si te banean entonces que no no sé yo casos en españa al menos de que haya alguien baneado salga en otro canal lo que sea y banen a otra persona yo no conozco casos pero yo no pero de este tengo una historia también hombre puede pasar si alguien te reporta es una movida no no a de greff a de greff le banearon un día por sacar a uno baneado en su canal qué dices ah pues no te sé ni idea pero además lo hice a modo protesta en plan vamos a sacar a este para que tú y no se haga caso y le desvanean de una puta vez y le banearon un día de greff increíble pues bueno pues la cuestión es la de desvanearon al chico ese llamaba como como el jordi llevaba como un año y pico baneado y después de salir lo de greff a deberle que hay un día de baneo pero al poco le desvanearon al chaval este pues mira en mi caso no era no era no era sabio arriesgarse entonces ahí ahí se quedó pero si no no o sea es yo que sé es una movida bueno sé que meter sé que meter más tiempo si os apetece estáis a gusto y aquí nuestro nuestro colega furro está está libre ni que sea dos días a la semana se puede seguir mirando yo encantado de seguir con esto y además es variedad así siempre yo te digo yo te puedo dar lo mismo en privado evidentemente mi horario de aquí hasta abril pues eso o sea eso ya sería cuestión de verlo si os apetece seguir yo siempre intento dejar las cosas abiertas también hice exactamente lo mismo con geraru decir oye esto es una campaña pero realmente son como one shot que se pueden conectar yo no voy a hacer que esto sea una campaña con cohesión que la gente se quede con ganas de ver cómo acaba hasta que no tengamos claro que queremos jugar las primeras van a ser un poco de jiji y las primeras que hicimos de candle keep eran súper jiji será bueno pues un libro al libro tiene una misión vamos a buscar esto a un poquito de oro no había nada de no había nada de tal no se puso a jugar a dos personas al robo y luego de joe en aprender a jugar que aún no tira los datos tengo un vídeo de la piscina si ves los primeros capítulos de candle keep es increíble porque es que se nota mucho que elena y yo al menos yo es que no tenemos ni puta idea sabes como vale pero para tirar con el arco que tengo que tirar un de 10 no es muy adorable realmente es adorable pero claro luego dices a ver tío que he venido aquí a ver una historia o sea por favor claro que estáis media hora me tiran un dado coño entonces pues eso si se si se continúa yo cero problemas si no se continúa se queda y la gente no se queda con ganas de más porque simplemente pues se tiende un se tiende la mano vuestros personajes en plan bueno y qué haréis ahora y ese momento puede ser un avengers assemble y se cuenta otra historia o creo que me voy a hacer una granja y voy a disfrutar la vida la no vida y cabalgan y se marchan a horizonte no pero pero sí sí siempre hay que hay que dejar si un grupo funciona siempre hay que dejar la puerta abierta para más obvio porque yo llegaría hasta que y la y se convierta en el jefe de los vampiros y luego ya lo dejamos ahí ya está o vaya y mate la campaña estamos cada día tirando una moneda al aire la gente la gente ya cuando subo una primera partida de esta dice porque sigue invitando este tío si campaña que esta campaña que se va a tomar por el culillo joder pobre hombre la has creado tú links si hubieras dicho nada no hubiesen dicho nada a nadie abraza los memes es lo mejor que puedes hacer vamos a luchar de hecho si puedes monetizarlos funciona bastante bien pero digo por experiencia eso ya es monetizar que destruyó campañas es muy difícil la maldición se tiene que hacer cuando desbloquees otro moji tienes que hacer un honda 20 cara roto lince tendrías que un día para que yin de verdad estudia campañas meterlo como invitado en otra para que sea algo es final y que esté súper ope y yo soy el cazulu gente y empiezo a matar gente cuando una campaña de digas bueno aquí ya está ya ya hemos llegado hasta donde teníamos que llegar empiezas alguien y ya está y se la carga esa sería la forma de acompañarlo sí convertirme en un boss final sí sí te pueden llevar diferentes canales tú vas ahí está bien está bien es buena idea estoy detrás de hacer una de hacer una mazmorra rollo este año que siempre todas las campañas que hago son súper narrativas vosotros todavía no habéis tirado los dados en esta tampoco en esta vuestros personajes tienen que están secos ahora como una momia necesitan recuperar lo que son los puntos de sangre ya sabéis lo que es pero es un poco como vuestro mana en función de los de los puntos de sangre que tengáis luego después vais a poder hacer hacer determinadas determinadas cosas con la potencia de sangre que se llama si perdéis muchos puntos de sangre tenéis que hacer tiradas de voluntad para ver si no os volvéis locos y entráis como en como en frenesí se llama en función de con que os alimentéis vais a conseguir unas habilidades u otras os vais a saciar más os vais a hacer menos las habilidades que tenéis de controlar hacer cosas físicas increíbles controlados animales desaparecer y todo eso se alimenta en parte de los puntos de sangre que tenéis entonces vuestros personajes ahora mismo están secos no hay no hay nada debajo estáis de acabáis de salir de letargo y por tanto necesitáis rellenaros pero bien qué es lo que vamos a hacer en esta partida y con eso ya pues en la número 4 ya tenéis vuestra ficha ya tenéis vuestras habilidades y ya pues podemos empezar a hacer cosas para la 4 la 5 y la 6 y ya terminar no la primera era simplemente establezcamos quiénes son estos personajes en vida la segunda establezcamos las dinámicas de estos personajes las terceras recuperémonos que suene la música del centro pokemon y ya cuarta quinta y sexta tenemos un poco vuestra vuestra aventura para meteros en este mundo entonces pues estas primeras campañas siempre son muy solamente hablamos estamos muy tranquilos muy de pana y esto y se dice y el personaje no sé qué y cada uno puede ser libre de tal está muy bien pero quiero un poco también para reto personal hacer campañas que sea una de quiero que vuestro bueno hacer una campaña no no más que sea jugar quedar con gente que ya juega que ya les sabe jugar bien y decir quiero que vuestro personaje tenga una línea de trasfondo no tiene más no tiene hermanos perdidos no tiene un padre que no tiene una línea de trasfondo y empezamos en la puerta una mazmorra y tirar iniciativa va a ser pues eso como jugar dejar de jugar a dusk y empezar a jugar al league of legends sabes simplemente vas avanzando y vas haciendo vas haciendo mierda un diablo un de sí sí algo así directamente un tal cual era esa que jugaste que era como como una no sé si era un templo o una tumba bajo tierra que estaba llena de puzzles de la hostia la que me contasteis con rafa la mega dungeon esa era la tumba de la aniquilación que es cuando me lo contaba él era increíble o sea muy divertido por lo que veo si sabes jugar claro está está interesante lo único que o sea a mí se supone que los juegos es daño sandragons especialmente otros juegos ya cambia pero años tenemos tiene lo que se llama los tres pilares los tres pilares son la exploración que tiene que ver con buscar cosas buscar a personajes resolver puzzles todo lo que tiene que ver con vamos a pensar este problema resolverlo lo social el pilar social que es hablar interpretar a tu personaje la narrativa que haces y todo esto y el capital del combate que eso ya directamente es tiramos iniciativa y nos pegamos con el juego de matar monstruos y cuando tienes una partida que está bien equilibrada con los tres puntos pues se supone que todo el mundo está está feliz yo siempre que hago one shots o lo que sea meto un combate para tener el combate y luego después todo lo demás es exploración y social pero nunca he hecho una mazmorra que normalmente suele ser solamente exploración y combate lo social desaparece porque no hay npcs no hay pueblos no hay simplemente pum es que para eso nos descargamos el diablo 4 y ya está claro vamos jugándolo mientras lo leamos claro está bien entonces por culo nunca nunca he hecho bueno tú con puchi esto de tuviste la campaña que llevaste a full mazmorra no con pochi pero sí era bueno no era full porque la hicimos muy role y hablábamos mucho con la gente de la ciudad y teníamos cosas secundarias con la peña de la ciudad de simplemente convencer a este de tal o yo por ejemplo tenía relación con las ratas porque mi persona es una rata y conversaba con ellas y bueno había bastante sociales que mucho social ahí que guay que guay pues sí tengo tengo ganas de si pochi hizo una campaña no sé si la terminó pero no terminó vaya la maldición mira que no lo quería decir pero pasó la maldición una chavala que jugaba con nosotros le cambiaron el turno en el trabajo y no pudo adaptarse más que nunca es culpa suya es lo peor pero 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 sí esa fue esa fue para finder segunda yo hablaría con con daños quinta no se preocupen todo el mundo quiere que puchi no pochi puchi y dar que te vuelva en algún momento ya hablaré con ellos para ver si quieren hacer un poco de mago loco o alguna cosilla de estas pero pero de lo que estabas hablando el puchi y dar y darco son son los casos de ejemplos de uno que es muy bueno cuando eso lo combate y el otro que es muy bueno a ver puchi por ejemplo es bueno en todo yo creo pero pero cuando es de social y así se le da muy bien yo creo no lo mejor se le da puchi es el rollito es una puta máquina a la hora de decirle vale el enemigo es este te dice vale voy a hacer esto 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 pero en tres segundos se lo dice además que no sé cómo lo hace pero claro supongo que es años de experiencia no pero es el ejemplo que decías tú de que pues una persona a lo mejor se le da mejor una cosa y a otra la otra no rafas de personajes muy estoicos muy hombre de pocas palabras hablo poco un poco a lo gerard de ribia no que le dicen algo y esa es la forma en la que contesta pero luego después empieza el combate dice vale voy a empezar a hacer esto y esto y esto y parece que tienes seis acciones en lugar de las tres que tiene todo el mundo está bastante bastante cosas muy críticas para la batalla de en plan si no hubieras hecho esto a lo mejor hubiera hubiéramos muerto hubiéramos hubiera pasado otra cosa sabes pero cosas súper tontas como hechizos que nadie se pondría en el en el inventario no digamos pero que se lo pone él y yo que se le sale bien no sé cómo lo hace es increíble hay que hay que hay que mirar hay que mirar ya hablaré con ellos para ver si quieren hacer un algo lo único el problema de eso es que no sabe si si va a ver si va a encontrar una audiencia ese tipo de contenido porque yo al menos tengo que confesar que muchas veces me salto a los combates porque no tal soy muy de ver rol online y me encanta dimension 20 me he visto cuatro campañas suyas tengo ganas de ver más tengo unas medias que dicen que es de las mejores y tengo ganas de seguir dándole crítica al rol de la primera unos cuantos episodios de la segunda creo que ya está el 12 o por ahí está muy bien pero pero los combates me los salto es que no yo sinceramente creo yo no tengo mucha experiencia pero sinceramente creo que cuando es más narrativo y en planes empiezas a explicar una historia tú y luego te la siguen los jugadores y está esto es mucho más entretenido que no a lo mejor en combates a lo mejor de media hora que están tirando dados y están pasando mil cosas pero dices bueno vale todo esto para tirar una bola de fuego al final o lo que sea no cuando es más explicar una historia y dejar que fluya un poco más toda la narrativa creo que es más interesante de cara a un directo claro en una partida privada pues imagino que no será lo mismo pero encontraré encontraré peña que controle bien a los a los pejes y lo haremos con el fondry que lo acepta automático y a ver y a ver qué tal a ver si se agilizamos y a la peña le mola el rollo porque ese es uno de los uno de los o de los de las cosas que me he propuesto para este año en el departamento trabajo es voy a intentar hacer una campaña algo que sea que atraiga un más me hecho un lo que sea no creo que no creo que tumba de la incripción porque no me gusta especialmente todo lo que tenga que ver con que toda la peña de américa mesoamérica tal estoy a fuego con ese estilo con esa mitología me flipa pero tumba de la incripción es un cenagal y todo lo que sea ruina meterte más profundo más profundo más profundo y encima cenagales y tal no muertos por todas partes me aburre un poquito sinceramente mad mage está mejor porque es el under dark es la infrascuridad y ahí pues bueno pues hay drao hay duregarse hay escorpiones gigantes hay cosas que son un poquito más un poquito más llevaderas pero lo otro es como ojo no otro no muerto no podría haberme lo imaginado nunca ya no pero yo me refería más al tipo de en plan entrar en una habitación está cerrado no ves la puerta y sal de ahí y saber es como bueno pues tienes muchos caminos uno a lo mejor lleva a tu muerte y no lo sabes pero claro tienes que ir investigando y pues buenas fuertes la parte que me gustaba estamos pero bueno iremos 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 mirando water the up 2 girando en torno al portal bostezante mazmorra de locos de nivel 20 sí o sea mazmorra de locos se supone que es la segunda parte de water deep están haciendo ahora una actual segunda parte de water deep porque vieron que que la primera campaña sea una heist de decir tenemos que meternos dentro de una cámara y robar y que lo siguiente sea mazmorra de 300 páginas vieron que no era demasiado compatible y le están haciendo ahora una segunda parte bien pero coño es una mazmorra de lo poco que han hecho de quinta edición que es full mazmorra estaría bien está bien de darle un try también pero pero bueno ya ya veremos en la cuestión de aquí es que no estamos pendientes de la mazmorra estamos pendientes de otro subsuelo que en este caso es el de londres y vamos a volver otra vez a meternos en el mundillo en el universo de vampiro a ver que nos que nos encontramos la gente que nos vaya a abandonar ahora porque no les interesa esta historia que sepan que en aproximadamente dos horas quizá un poquito menos jugaremos un ratillo algo de war ragnarok hoy tenía que venir lo del minicast de corea estoy día 6 de los 13 días que estemos que estuvimos fuera compilando las fotos los vídeos y dejándolo todo preparado para aderezar la narrativa mañana viene por reyes ok mañana viene sí o también lo único que es que hoy no me ha dado tiempo a terminar la partida vampiro y al mismo tiempo terminarlo de lo del podcast pero está a medias no se preocupen it's coming así que relax y todo y todo va bien no se ha dejado acabar cuál es vuestro propósito de este año rápidamente antes de que empecemos ya lo he dicho salir del lol y tener tener peña en variedad yo salir de yo salir de final fantasy quizá en mí en mí yo voy a dar el salto o sea es pues el suicidio pero ya veremos o sea lo probaré se viene quiere salir de algo el arma más poderosa de el leyendo of zelda no claro claro es que todo el mundo lo ha dicho alguien creo que yo fui antes en plan cuando estás encasillado en un sitio no pues cuesta un poquito salir no y yo estoy encasilladísimo en final fantasy me da miedo salir pero voy a intentarlo un día sacaré un vídeo que será de yo que sé de una troco de otra cosa y la gente irá pues nunca más lo vuelvas a hacer o me ha gustado sí por cierto por cierto el jefe más poderoso de crisis con reunión no tienes puta vergüenza que te pasa hostia es que la gente que no que no le dice la inocentada no no entenderá pero era bueno soy soy de esa clase de gente horrible que hace inocentadas todavía qué horror tío es la tercera vez que caigo yo no sé cómo lo hago pero la gente sigue creyéndome no sé por qué no sé si fue hace un año o hace dos años cogió su canal secundario le cambió el branding para que fuese igual que el primer canal y lo hizo para que o sea sí 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 dit con un menudo hice no sé si era el de una teoría de en plan reno era artemisa una de estas una de estas súper seria y empezaba súper en serio incluso tuve aún a un speedrunner que tenía el récord mundial de final fantasy 8 que se llama luz bell y al principio en plan lo puse como si hubiera venido invitado y tal y era broma para ver a probar todo creo que todavía estará por ahí el vídeo pero bueno terrorífico pero bueno se le diste yo lo entiendo porque sigo engañando es que no entiendo la gente del día de la thumbnail y dije claro debe de tener las las los refes de instant que se le habrán acumulado para final de mes y estará tal bueno pues voy a hacerme un café y me lo veo cuando lo pincho digo pero qué hijo de puta la verdad me supo más porque luego había gente que a lo mejor sí que quería verlo era como mierda pero bueno ahora lo de escogiste deuda eso es lo que es es ya está es carga lo que tienes bueno el principal es sobrevivir la verdad teniendo en cuenta que llevo dos trabajos a la vez pero en realidad mi mi objetivo es más sencillo que todo esto o sea me quiero meter una cosa que debería salir a lo largo de enero si me da la vida porque está siendo volver a poner la rueda en marcha después de las vacaciones de enero siendo más duro de lo que pensaba llevo tres días donde no podía hacer otra cosa más que trabajar y hacer tareas domésticas pero con suerte debería salir algo por mi parte que no tiene nada que ver con el lol este mes si todo va bien y el objetivo de verdad para mi salud mental es socializar más o sea es así de sencillo es socializar más he vivido muy encerrado en la cueva el kobe no ayudó desde luego de lo que es trabajo en la lvp trabajo en mi streaming y luego pues los single player o leer o lo que sea y me está costando a veces tener un círculo social que no sea chatear por ordenador y tal entonces intentando encontrar un poquito más de ampliar círculos sociales para este año para tener un poco más de desconectar de lo que es el trabajo que es un poco bueno a veces bueno espero que esto que esto ayude a ese a ese tal no deja de ser estar haciendo contenido con más con más personas aunque por ahora no me veas la cara en breves en breves estaré estaré ahí no te preocupes el otro día ya vi que te gozaste el god of war ragnarok que no dije mucho por el chat pero estaba en una pantalla con disonores y en la otra estabas tú mirando porque te parece uno de los juegos mejores queridos que me encontré o sea 20 minutos en el ragnarok 20 minutos y ya llorando digo pero esto es esto es un golpe bajísimo hijos de puta y lo que te queda el viaje y lo que te queda el viaje 20 minutos pero de hecho te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa hay cosas del diálogo que tú has visto que yo que me ha pasado el juego ahora he entendido más que la primera vez que las vi ya 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 eso me han dicho sí eso me han dicho en la juega ahora viendo lo estoy viendo cosas y yo dios mío que que miedo o yufi en qué propósito tienes para 2023 es que si me pongo un propósito no lo cumplo entonces creo que es mejor no pensar nada o pensar cosas que no hacer oye lo veis bien porque me está petardeando el ordenador todo el rato y me estoy rayando un poco yo te veo estupenda así a 1080 al del lince igual si bajas el del lince te irá mejor no pero antes de abrirlo ya me estaba petardeando y no sé si vosotros lo veis bien no sólo es a mí se ve bien pero nada preocupante mientras no se escuches está está bien la se te escuche bien y sólo se la imagen yo creo que está vale es que a veces me petardea es también el sonido y me estoy quedando como no sé si yo lo que veo es que a lo mejor la cámara está un poco pixelada pero va bien fluida y de audio va perfecto no os preocupéis porque como es como es pequeñito no hay problema si hacemos como en si hacemos como en everron que le doy a botones y como que hago close-ups en dos personajes o lo que sea si damos el paso a hacer una campaña de esto larga y me pego el curro de con el ebs con el obs como se llama el plugin obs move o algo así me lo enseñó el move sí para que se mueva de una cosa a otra a mí eso me entra me conflicto me petaba el obs con ese conflicto con muchas cosas y ahora con nuestro maravilloso obs tengo otro problema y es que me he dado cuenta de que en la versión entre 28 puntos la que sea de igual todas las de la 28 tiene un minijuego muy divertido y es que aleatoriamente puede decidir frisearse y tienes y se cae el directo los kilobytes mandados bajan a cero tienes que cerrarlo desde el administrador de tareas y volver a abrirlo si quieres continuar el directo que dices si no me pasa ni lo uno ni lo otro suerte que tienes ya yo dije soy un desgraciado porque me acaba de formatear y google y básicamente es problema de la versión y más gente con el mismo movida así que no tengo que es que no tengo tiempo ese es el problema si no habría hecho una instalación limpia desde el de salió de los 27 ya está pues mira ya tienes ya tienes otro otro propósito que hacer para para este año y tú lince que tú no te va a escapar si eres mi propósito es dejar tener una relación menos tóxica con mi trabajo ese es mi ese es mi objetivo tengo como siempre unos cuantos objetivos siempre como que me pongo un mogollón de cosas que hacer me atragando en mis expectativas y al final acabo sufriendo mogollón muchas veces son cosas que no dependen de mí rollo que no tienes la salud o que algún familiar algún amigo necesita cosas o que hay una mudanza que no que no se espera que ha pasado en 2022 ha pasado en 2021 y va a pasar también en 2023 y cosas de estas pero está con más ilusión hombre malditas mudanzas malditas mudanzas sonrisa que esta es la buena lince esta es la buena esta es la buena sí entonces pues nada así estoy o sea como me he puesto mis 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 objetivos que son levantarme antes e irme a la cama un poquito antes limpiar todos los días o recoger algo lo que sea un poquito hacer cosas de coreano más activamente da igual que sea ver un vídeo solo con subtítulos en coreano hablar tener una clase conversacional con el profesor hacer unas flashcards lo que sea pero que pues sea eso tener tacto con el con el coreano hacer un poquito de ejercicio y hacer algo que tenga que ver con el imas de del canal que esto pues bueno puede ser como los marcos nuevos que tenemos ahora mismo a lo mejor es una obra de trabajo pues te sientas y haces esa obra de trabajo la landing page que tenía antes puesta del stream va a empezar tenía que haberlo hecho en agosto no lo hice pues hacer eso no cosas que sean no trabajo sino hacer que el trabajo mejore un poquito respecto a lo que había antes y más de perdón soy boomer y más de si quieres que te consuele yo me he puesto un overlay hace dos semanas y llevo estremeando desde 2020 enero sin nada claro que va yo el recorte de la cama si es que la peña yo juan y yo juan tiene literalmente un marco pocho y nada más sabes yo hay las obras que le meto al gimp y también leer o escuchar un audiobook para algo que no tenga que ver con el trabajo que no sea rollo yo que sé la fuerza del hábito de o no 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 o sea que sea un una novela o un lo que ahí hay field you so much o sea cuando empecé a hacer ejercicios el año pasivo hacia este año año pasado los audiolibros me gustaron bastante pero en español es que ya llega un momento en el cual intento consumir cosas en mi idioma porque luego me doy cuenta de que estructura las fases en inglés de todo el contenido en inglés que he escuchado y es horrible entonces como trabajo hablando digo vamos a ir al español y hay muy poco mercado en español me da mucha rabia no hay muchos audiolibros tío comparado con lo que es inglés la mayoría de los que yo encuentro están en inglés yo tengo tengo unos cuantos audiolibros en español en latino y en latino neutro y en castellano que a mí no me importa me gustan muchísimo todos los acentos o sea no nunca me encontrarás a mí luchando en una batalla de ajo maldito latín me gusta mucho y de hecho consumo y sigo a cuentas y a canales que ponen la misma escena doblada en venezolano neutro en argentino en mexicano con modismos en castellano para ver cómo cambia o sea me gusta mucho el doblaje en general y no tengo esa discusión típica absurda que se encuentra por internet y no tengo problemas me he escuchado de hecho por ejemplo 100 años de soledad me lo me lo escuché en colombiano obvio a pesar de que estaba en español y estaba muy bien doblado muy bien grabado muy bien recitado no sé cuál es el término para un audiolibro en español dije a ver voy a buscar a alguien colombiano porque pues bueno es el realismo mágico latinoamericano vamos a meternos un poquito también harina no es como si alguien yo que sé se pone a escuchar a la triste en mexicano neutro que puede ser y seguro que hace un trabajo magnífico pero incluso yo que sé el hater más hater del doblaje castellano si está escuchando a la triste que es una historia del siglo 16 en las calles de madrid pues a lo mejor dice pues para un barrial sí que viene bien un poquito de tono un poco más colonialista para meterte más no lo sé pero pero eso pero bueno que cada vez hay más material de audiolibros hay plataformas no hay bastantes de hecho dale 10 segundos a las inteligentes artificiales que tengo un libro por favor no me ofendan después de la streamer de inteligencia artificial de la última semana ya suficiente la inteligencia le va a dar los matices que le doy yo por favor que la vas a dejar sin trabajo por cierto ya estás ya estás en el suelo ni ha empezado y ya está en el suelo pero bueno pues eso es cada vez que hago cualquier cosa que tenga que ver con esto pongo una equis en un en una bit tracker de estos típicos que haces con un bullet journal o que sea y voy viendo cómo va creciendo la cenefa y si de aquí a final de mes pues veo que por ejemplo ejercicio tiene tres equis y leer tiene veintitantas voy a decir vaya parece que ejercicio es algo lo que voy a tener que concentrarme un poquito más en febrero no y así vamos oye qué buena idea me gusta muy bien de verdad así que yo ya con dos cosas creo que yo tengo que apretar muchas cosas en mi vida pero con dos o sea con yo que sé comer cocinar un poco más y aprender un idioma o con concentrarme en algo que no sea trabajo y leer por la noche lo que sea con dos vale o sea tampoco hace falta que sea y todo en plan pasar de de nada a decir unas de la productividad tampoco nada porque es que te vas a te vas a hacer daño hay un arte en relajarse eso también es importante ponte una ponte un tic que sea relajarse o sea en plan una hora una horita para relajarme no no hacer nada a mí me genera estrés bueno pues ponte el audiolibro pero sí a mí no hacer nada durante la semana también me pone muy nervioso pero es en plan aunque aunque yo soy también un puto obsesionado de decir vale tengo que trabajar tengo que hacer streaming encima de la tabla de ejercicio y encima tengo que cocinar encima tengo que no sé qué pero de vez en cuando tienes que decir voy a parar media hora de sentarme en el sofá y mirar cualquier cosa y respirar que si no la cabeza peta pero mirar cualquier cosa que mirar la pared modo mirar tu streaming por ejemplo y como lloras porque estás jugando y tu equipo va 1 5 a minuto 2 mirar mi o sea tú no el tuyo a mí streaming ah vale vale o sea ok bueno también puedes hacer una forma de relajarse sí pues hoy ha habido buenas partidas si te hubiese gustado que estás jugando al lol no ahora recordemos recordemos su objetivo y cuando no pues bueno no pasa nada lince queda mucho año mucha mucha suerte con los con los objetivos estoy convencido de que salga y si hacemos mezclando esos objetivos de salir del lol de uno socializar más de otro tal cual si esto termina siendo una campaña más larga pues me alegro de haber apoyado en que abracemos más algo que no sea league of legends o que abracemos más el hacer contenido con más con más personas que está muy bien esto se cuenta como como socializar yo lo yo lo cuento como ha dicho en persona ha dicho si no ya está bien oye también mola para hacer respirar los virus yo me lo paso bien en esta charleta previa claro esto socializar también no hace falta que nos estemos tocando no hace falta tocar no toquemos no toquemos no toquemos también esta señora ha dicho esto pero que somos tres personas viviendo en barcelona sabes que tampoco es verdad que mañana salido y queda todos vosotros los de barcelona a tomar un café nosotros nosotros mandamos una selfie llorando en casa lo que sea eso pero pero problemas muy bien pues pues vamos a empezar y nada suerte con suerte con todas las con todas las proposiciones